No debo pasar la noche en casa, no lo extraño. Vivir juntos, como hermanos, sabes demasiado bien que eso no duraría mucho, adiós Thorvald, no quiero ver a los chicos, sé que están en mejores manos que las mías, en mi situación no puedo ser una madre para ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vas a quedar ligado por nada y yo tampoco. Completa libertad para los dos. Toma tu anillo y dame el mío. Sí, dámelo. Bien, asunto terminado. Toma las llaves y no te preocupes, las mucamas están al tanto de todo lo que respecta a la casa, incluso mejor que yo. No, mañana cuando ya me haya ido va a venir Cristina a recoger lo que traje de mi casa. Quiero que me lo envíen. Sí, seguro va a ser que vaya a pensar muchas veces en vos, en los chicos, en la casa. ¿Escribirme? Nunca, te lo prohíbo. Ayudarme en nada, ya dije que no, no aceptaría nada de un extraño. Volver. Para eso tendría que realizarse un milagro imposible, el más grande de todos. No sé, Thorvald. Tendríamos... Sé que transformarnos, los dos, a tal punto en que para. ¿Quién quiere creer en milagros de todas formas? Hasta tal punto que esta unión pueda convertirse en un matrimonio de verdad. Adiós. No voy a pasar la noche con un extraño. Vivir juntos como hermanos, ¿cuánto valdrá? Hasta que vuelvas mal una de estas noches y ya no haya razones. Y si me niego me pegues hasta que contengas mi llanto con tu mano, mi boca, encobrándome en las lágrimas y volver en mi cuerpo a sacar dormido insatisfecho. Tus hijos escucharon de día y de noche que su madre era una estúpida. Linda, pero estúpida. Que nunca mereció ningún respeto. No quiero verlos. No puedo usar más nada para ellos. Tu madre sabe más de los chicos que yo, ella los crió. Yo he trabajado. Van a estar mejor con ellos. ¿Volver? Yo ni siquiera sé dónde voy a dormir esta noche. ¿Tu esposa? Sí, aún lo soy. Pero pase lo que pase, no. Lo que nunca debió pasar, ya pasó. Tu muñeca está hueca por dentro y seca por fuera. Me voy. Te abandono. La ley me culpará a mí y vas a ser libre. Y si no yo, acá, te eximo de todo para siempre. Los dos éramos libres. Te devolvería mi anillo si no lo hubieras perdido. Nada tengo, nada me llevo. ¿Quieres revisar mi bolso? Míralo. Míralo. ¿Pensar en vos? Espero sinceramente algún día dejar de pensar en vos. En los chicos, en la casa. Te dejo mi celular, no me gustes. ¿Ayudarme? ¿Con qué? ¿Por qué? Ahora ya sos un extraño para mí. ¿Dejar de serlo? Para que dejes de serlo tendría que suceder un milagro, uno grande. Grande de verdad. Tendríamos que cambiar tanto, tanto. Y yo no creo en los milagros. Y menos en el milagro de que todo esto pueda transformarse en una pareja de verdad. Tendrún, 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 tendrún 278,. Gracias por ver el video.